Explicando a los trabajadores el reconocimiento que vamos a hacer a Patti en estos momentos por la actitud que asumió en días atrás, cuando encontró una cartera extraviada en la terminal y la entregó a la aerolínea. Y él mismo localizó al pasajero y quedó realmente todo el aeropuerto impresionado. Todo el aeropuerto quedó impresionado. Todo el aeropuerto estuvo impresionado con esta actitud de Patti, Pau Lemón. Ahí está Patti, en persona están reunidos parte de la aerolínea American Line con él. Todo el mundo está haciendo las congratulaciones. Aquí la compañía Secure Rap, en reconocimiento por la actitud de Patti que está haciendo entrega de este cheque a Patti Pau Lemón. Ahí. Pay 2, Patti Pau Lemón. 300. Agua Recognición. De Secure Rap. Ahí están los trabajadores de la zona 2 de American Line. Juntos con los empleados de American Line. Y el J.County. Todo el mundo dándole las gracias a Patti. Ahí están los supervisores. Reynacho está hablando ahora en este momento. Eso es increíble. Muy bien. Gracias, Patti. Gracias. Gracias. Y el J.County también participando de la actividad. Estamos haciendo reconocimiento a Patti Pau Lemón y José Abreu, el director del aeropuerto Miami. Estamos haciendo un award recognition por su actitud outstanding en días anteriores en América, cuando se encontró el wallet de la pasajera. Y se lo devolvió directamente en el que hay, sorprendiendo con su actitud al PSA, Police Officer y otros elementos de la República de Miami. Muchas gracias. Gracias a mí. Gracias a mí. Gracias. ¿Vale? ¿Estás contento que le dio $600? ¡Claro! ¡Claro! ¡Como estás feliz! ¡$300! Aeropuerto de Miami. Concurse F. Nos encontramos frente a a la aerolínea Santa Báparas Aeroturn de Iberia. ¿Dale? 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 ¿Dale, déjalo de contesto, Carlos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? La terminal nueva. Están todos congratulando a Patrick por lo que ya hemos dicho anteriormente. Estamos dando a conocer a otros trabajadores sobre el hecho y la actitud de Patrick en días recientes en el área de American, cuando se encontró la cartera de la pasajera y en una actitud muy honesta, la ubicó y se devolvió, fue hasta el avión a dos veces, lo que ha sido celebrado en grande por todo el aeropuerto, todas las partes del aeropuerto, T16, condado, todo el mundo, hasta el director quedó impresionado con esta actitud de Patrick y se presentó a ser alto de presencia en la celebración. Aquí la compañía le está entregando a Patrick un cheque, en este caso simbólico, pero posteriormente va a ser real objetivo de 300 dólares por su actitud, tan honesta. Le damos todas las gracias a Patrick poniendo en alto el nombre de Secure Wrap a todos los niveles aquí en el aeropuerto. Muchas gracias Patrick, de parte de 12 kilogramos. Gracias. 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 Gracias.